¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una suma de un polinomio. Un polinomio es 2x cuadrado menos 3x más 1. ¿Vale? Entonces cuando lleguemos a las funciones, vais a tener que saber el valor numérico de un polinomio. Cuando lleguemos las restas, las paráboles, vamos a tener que hacer esto un montón de veces. Si yo tengo este polinomio, p de 2x menos 5, el valor del polinomio para 3, por ejemplo, sería 2 por 3 menos 5. 2 por 3 es 6 menos 5. ¿Vale? ¿Qué? ¿No se lo toquen? Porque el leño es lo que la da. Pero le da igual, puede ser tu cualquier valor. Por el número que ha dicho que te da la gana. P de menos 2. Tenía 2 por menos 2 menos 5. Menos 9. Vale. Vamos, la magia de la x. La magia de la x ya que puede dar cualquier valor que tú quieras. Fácil, ¿no? Un polinomio de segundo grado. Bueno. O sea, que ese es el primer grado, ¿no? Sí. Porque tiene más a 1. Polinomio de segundo grado. x cuadrado de menos 3x más 1. ¿Y la q es esa? Eh, no, ¿eh? ¿Todo qué le pongo los polinomios? El primero p es la q no es la x. Y le voy a poner la gana. La gana de la gana. La gana de la gana. Y lo voy a llamar como gana. Entonces, q de 1 sería sustituir x por 1. Y calcula. Eso sería 1 menos 3 menos 2 más 5, 3. Y ahora vamos por un poquito, ¿vale? 1 de menos 2. La gente se montó un poquito más cuadrado. La gana de 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 la gana. ¿Tienes que se puede estar al cuadrado? Sí. Y ya está al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, ¿cuál es esto? Eh, menos 4. Uf, uy, eso es una realidad de hoy. O sea, de si el positivo se quitaba el... ¿Qué no? O sea, si el par es que el par se quitaba el... 4 más 6 más 5. ¿Qué no? Eso era, más por menos más, menos por menos más. Bien. Menos por menos más. Pero le ande a quedar bien. Eh... Ya está. A ver, va a ver números con polinomios. ¿Qué pasa? Ponga hasta acá, para que practique la operación. La operación y la operación y la operación y la operación. Es muy bien. Pero lo más divertido de los polinomios es sumar y rezar. Pero multiplicar es más divertido. Entonces, ¿correcto? Sí. ¿Cómo subo el resto de los polinomios? Un polinomio. Tengo P de X igual a X cubo menos 4X más 5. Y Q de X igual a X cuadrado más 3X menos 7. ¿Qué hago con esto? ¿Paso mal? Pues tienes que dividir las X. P de X más Q de X. Fue la humanidad. Cuando pesaron los niños, se les dice, mire. Y lo ponen al venado. Pero deja el hueco, como este no tiene X cuadrado. Entonces, tú dejas el hueco. Pero luego viene... El Pepe con la redaja. Y Q de X sería esto. Como cada uno es difícil, ¿no? Nada. Entonces, X cubo con los X cubos, X cuadrado con el X cuadrado, X con la X, Y ahora zoom. Lo primero es la zoom. Ahora mover... Entonces, X cubo, esto sería X cuadrado, que sería menos 4X más 3X menos X, y 5 menos 7 menos 4X. Bien. Esto es para los niños chicos. Pero lo tienen que hacer así. Impone. P de X. Pone Q de X. Y ahora tienes que ordenarlo. Y lo ordenamos. Primero los cubos, luego los cuadrados, luego las X. El número más rápido, el número más rápido. Sí. Y luego los números. Entonces, esto sería... X cubo más X cuadrado menos X menos 2. Lo vimos. ¿Vale? Pero nosotros como profesionales, lo hacemos así. Eso es suma del polígono. Pone uno encima del otro, lo pone seguido, lo ordena, y lo pega, lo que son semejantes. Lo que son semejantes, lo que se puede operar. Ahora, la resta. Claro, para esta. Imaginaos en que no está solo. ¿Vale? En el bajo. ¿Qué pasa? Lo que está más rápido. Eso lo tienes que hacer a copiar. Ya tengo la vez que... Es que yo estoy acostumbrado a que... Lo atiendo y luego copio. No. Yo digo hago conforme lo hacen los procesos enterados. Entonces, si quiero restar, yo pongo pdx en el moquecillo de x cuadrado y luego pongo pdx. Pero como está restando, yo lo que hago es cambiarle el 5. Menos x cuadrado, menos 3x más 10. ¿Pero por qué no sale el primero? El primero, porque el primero va tomando. El que va restando es el 5. Si yo tengo que restar esto, esto tiene un menos delante. Entonces, yo lo que hago es que si tiene el menos delante, el menos es que acepta todo. Yo prefiero escribir azul. Yo prefiero... ¿Vale? Entonces, esto sería... xp menos x cuadrado, menos 7x más 2. ¿Vale? Entonces, restar cambiarle el 5. Pero así tampoco lo vais a hacer. Quiere decir que usted lo vaya a hacer. Realmente. Poner los lineares también. Hay que poner los lineares. Y luego, si está restando, se le pone un paréntesis. Y tienes que cambiar los signos. Y tienes que cambiar los signos. Menos x más, menos. Menos x más, menos. Menos 3x más 10. Queda lo mismo que ahí. Y luego ordena y ya lo creas. Y te queda lo mismo. Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Sí, sí. Sumar, restar, fácil. Ahora vamos a hacer lo grande. Multiplicar. ¿Por? Sí, sí, sí. Primero, ¿qué puede multiplicar? Monobio por polinomio. ¿Vale? ¿Cómo multiplica un monobio por un polinomio? Con 3x por x cuadrado menos 4x más 1. Pues si yo me encuentro. Ope, Luis. Y me encuentro con el carne de Johansson. Con la firma que hay igual. Y ya. El carne de Johansson. Y ya lo vi. ¿Quién? Aquí viene aquí. Yo me gusta. Ahora voy a poner para notarla más, pero no me gusta. Ope. Julia Roberts. Ya, esa es pequeña. Yo ya le voy a pasar, pero Julia Roberts. Venga, otro. Tiene Johansson. No, tiene Johansson, no me voy a poner el nombre. ¿Qué? Blocos. Es el Johansson, claro. Ahora voy a llevar que ahora. Yo me gusta. Alright, vamos a poner la de un cáncer. Que ahora nos hemos buscado el nombre. Ya vamos, tal vez. El y Bocos. Entonces está claro que si yo salgo Yo me voy a liar con las tres Primero con una, luego con otra y luego con otra O sea que esto sería 3X por X cuadrado Menos 3X por 4X ¿Ustedes muertan 4? 3X por 5 ¿Ustedes muertan 4? ¿No puede otra vez de después? Sí, la otra vez de después Suponiendo para Lo que va a explicar Ahora para multiplicar Para multiplicar los monóbulos Se multiplican los 5 Que son positivos 3X por 1, 3 Tiremos los exponentes de suma X por X cuadrado 1, 1, 2, 3 Menos 3X por 4, 2 X por X, X cuadrado Más 3X por 5, 15 Paso Paso Voy a fastidiar un poco Podemos poner un número negativo Menos 1X cuadrado Por X cubo Menos 4X Lo que no es la que no sería tal cual ya Más 2, sí Pero ya Sí, lo puedo hacer sin hacer Si cabe ya Intento que no recargar un poquillo Esto sería Ojo cuidado Que hay un número aquí Y el número ¿Y el número Comperarlo ¿Antario? No, no, no Estoy ¿Qué cuento? Bueno, que no es fuerte No, no es fuerte 2 por 4 es 8 X cuadrado por X es X Menos por más Menos 2 por 2 es 4 Y es X cuadrado Entonces en general resulta Que lo que hace es cambiar el rocino Todo lo que viene Pues tiene un menos de tanto Se queda así Pero Esto hay que fijaros en los dos ¿Pero fijaros en un amigo mío? ¿Podría compartir alguna? Polinomio por polinomio Pol por 4 ¿Verdad? Entonces Por ejemplo X menos 3 Por X cuadrado Menos 2X más 4 Por poner A Yo tenía un alumno Que no fue enterada Y a Masecazo Yo no había manera Y se lo explicaron así Y se enteraron Y yo me dijeron Si me enteraba Pero no Lo han pasado por Dios Estamos repasando Y yo creo que Nos hemos dado Recordarás Y si no te acuerdas Con esto que hay Te vas a visitar Para afuera Si Si No No Que no se nos apagaban No se nos apagaban O sea Si 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 Yo tenía esta mañana En bloqueo Y no se nos apagaban No parece No se me pongo Es esto No se me pongo Es esto Pero Pero Me metió Los abuses Y me pongo Es una sección ¿Cómo se multiplica? Pues está diciendo esta gente Que yo use el concepto de orgía Esto es una orgía ¿No? ¿Por qué? Porque este con este Este con este Este con este Tiene que mezclar todos juntos Ahí... Entonces Yo tuve un alumno y me los he enterado Linealmente como yo lo hacían Los he enterado Si se lo explicaron así se enteraron Se hace una tabla y pone los monómios Se forman los dos polinomios Pueden ir multiplicando x por x cuadrado x cuadrado x por menos 2x Ojo cuidado con el signo Más por menos menos 2 y x por x es x cuadrado Y x por 4 es 4x ¿De qué? El primero se me enteraba x por x cuadrado x cubo Ahora x por menos 2x 2 por x Ahora x por 4 es 4x Ahora menos por más menos 3x cuadrado Menos por menos más 3 por los x es x Menos por más menos 3 por 4 es 2 ¿Vale? Pero así no vale Bien Además se juntan y sale precioso Porque te quedan aquí los x cubos Aquí te quedan los x cuadrados Aquí los x Que es más Ostia Entonces ahora vamos a poner x3 Menos 3x cuadrado x cubo Menos 5x cuadrado Más 10x menos 2 No, 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 no No, 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 no Pero así no vale Y si te quedan de otra manera tendríamos que hacer Pero es que lo vamos a hacer de otra manera Pero así no vale Y de otra manera es Por aquí Este con este Con este con este Y después el 3 Y luego este Con este Con este Y el de abajo no vale por qué Porque no te voy a hacer un x Ah, bueno Porque te voy a hacer un x Se entiende lo que se está haciendo Sí, sí, sí Entonces esto sería x por x cuadrado x cubo Ahora x por menos 2x El signo Más por menos Menos x por 2x 2x cuadrado x por 4 4x Ya Son las intervenciones que voy a volver Pero Yo tengo en cuenta el signo Menos por más Menos 3 por x cuadrado 3x cuadrado Menos por menos Más 3 por 2x Seguir Menos por más Menos 3 por 4 2 Entonces esto se puede optar Por ordenarlo O hacerlo mentalmente Mi profe me decía Tú coge Y para no tener que ordenarlo Tú Lo que vaya poniendo Lo asustra Y así ya sabe que lo has cogido Venga, ahora coge los x cuadrados Menos 2x cuadrados Menos 3x cuadrados Menos 5x cuadrados Menos 5x cuadrados Arreglo este y este Luego los x Cuatro x Si lo hacéis aquí viene Menos 2x cuadrados Menos 2x cuadrados Menos 2x cuadrados ¿Cómo se puede optar? ¿Cómo se puede optar? Eh... ¿Cómo se puede optar? Venos 2x cuadrados